¿Quién inventó la Coca-Cola? La Coca-Cola, una de las bebidas más famosas y populares, tuvo su origen en los Estados Unidos a fines del siglo XIX. La Coca-Cola fue inventada en 1886 por John Pemberton, un químico y farmacéutico de Georgia. Originalmente, la bebida se llamaba Pemberton's French One Coca y se vendía como un tónico medicinal. Sin embargo, debido a las restricciones legales, Pemberton cambió el nombre a Coca-Cola y eliminó el vino de la fórmula. Fue en ese momento cuando una serie de leyes promulgadas en 1886 obligaron a Pemberton a crear una variante sin alcohol de su nueva y exitosa bebida. Para lograrlo recabó la ayuda de su amigo el farmacéutico Willis y Benable, y juntos se dedicaron a perfeccionar la fórmula para adecuarla a las nuevas disposiciones legales. Así, eliminaron la damiana y le añadieron nuez de cola. También sustituyeron el vino por jarabe de azúcar. Tras ello, mientras Pemberton estaba preparando un vaso de la nueva bebida mezcló sin querer el jarabe base con agua carbonatada, convirtiendo su vino medicinal en una bebida que solo podía servirse en locales donde se consumían bebidas carbonatadas, helados y sándwiches, conocidos popularmente como fuentes de soda. Sería uno de los socios de Pemberton, el experto en marketing y contador Frank Mason Robinson, a quien se le ocurrió el nombre y el logotipo de Coca-Cola. Robinson sugirió que la denominación de la nueva bebida combinase el nombre de sus dos principales ingredientes, hojas de coca y nueces de cola, Coca-Cola, y para el logotipo pensó en usar las 12 en mayúsculas, puesto que estaba seguro de que visualmente destacarían más, y también decidió escribir el nombre en caligrafía Spensirien, un tipo de escritura que en aquel momento era muy popular en Estados Unidos. Las primeras ventas de aquella nueva y chispeante bebida fueron en la farmacia Jacob de Atlanta y se servía en vasos de cinco centavos. Pero no todo salió como Pemberton esperaba. Los problemas financieros derivados de su adicción a la morfina lo llevaron a vender e incluso a regalar partes de su empresa a diferentes compradores. En 1888, Pemberton vendió la fórmula de su bebida a S. Greggs Candler, un magnate y político estadounidense que a la postre sería el fundador de The Coca-Cola Company, por un valor de entre $1,750 a $2,300. A partir de entonces, la marca Coca-Cola se extendió como la pólvora. El Bittenhorn Candy Company, en Vicksburg, Mississippi, fue uno de los primeros establecimientos donde empezó a venderse este refresco y fue tal su éxito que el 12 de marzo de 1894, el propietario, Joseph Bittenhorn, decidió instalar una máquina de embotellar en la parte trasera de su local para que la gente se la pudiera llevar y saborease aquella bebida en la comodidad de su casa. Pero prosiguiendo con la cronología de la Coca-Cola, se tiene que en 1887 Greggs invirtió en el negocio del ya para entonces su suegro Pemberton, quien falleció al año siguiente, de tal suerte que para 1892 Greggs tomó el control de la fórmula, la cual registró industrialmente en 1893, con lo cual procedería a impulsar su empresa colocando su producto en todas las cafeterías y fuentes de soda, así como vendiendo su jarabe a productores de refrescos. De esta forma Greggs adquiriría una gran fortuna hasta que en 1911 decidió dejar el negocio en manos de su hijo Charles, mientras que él ingresó a la política, pero sin descuidar su interés por las cuestiones financieras. Así en 1914 se presentó una crisis económica entre los cultivadores de algodón del sur de Estados Unidos, fue hasta ellos y les ofreció financiarlos con un capital de más de 30 millones de dólares, proponiéndoles que podrían liquidar cada crédito para cuando estuviesen en condiciones de hacerlo, esta inyección de capital salvaría a este ramo de la agricultura. Y Greggs no solo ganaría dinero sino el agradecimiento de quienes recibieran su ayuda. En otro caso adquirió uno de los principales bancos de Atlanta que pasaba por una mala racha financiera, con lo cual rediseñó su forma de operar, renegoció créditos y amplió su cobertura, con lo cual evitó la quiebra y saneó sus finanzas, pero una vez logrado lo anterior se lo ofreció a sus antiguos dueños para que volvieran a manejarlo. Como alcalde Greggs recabó fondos de particulares y así realizar su plan para dotar a la ciudad de su primer y eficiente sistema de agua potable, con un costo de 36 mil dólares, logrando su objetivo sin tocar un solo centavo del presupuesto del condado. En 1923 entregó a sus otros hijos parte de sus acciones de la empresa, pero sorpresivamente sus hijos accedieron a vender el negocio en 1926 sin consultar con él, al consorcio bancario Woodruff Syndicate, propiedad de Ernest Woodruff. Ernest Woodruff pasaría el negocio a su hijo Robert W. Woodruff, quien gracias a su visión empresarial llevaría a que la Coca-Cola se convirtiese en la bebida más consumida en todo el planeta, gracias a que estableció una red internacional de plantas productoras y embotelladoras, apoyándose para las ventas en una publicidad masiva y constante. Así que Ernest se mantuvo al frente de la compañía hasta 1954, aunque formó parte de su mesa directiva hasta 1984, muriendo en 1985. La mención de algunos aspectos de la biografía de S. Greggs Candler y muy brevemente del desarrollo de la empresa Coca-Cola bajo la directiva de Robert Woodruff, porque de las iniciativas de estos dos empresarios llevaría a establecer dos embotelladoras para 1926, una en Monterrey y otra en Tampico, con lo cual se generarían los primeros empleos para trabajadores mexicanos. Obviamente, al respecto como anécdota para ese año se generaban 10 botellas por minuto por planta, en tanto que para él. Año 2004 la producción estimada era de 900 por minuto. En cuanto al trabajo se tiene que el transporte de este producto se haría inicialmente sólo dentro de esas ciudades utilizando carretas tiradas por caballos o mulas. Para el año 1929 al establecerse embotelladoras se cubrirían los mercados de Saltillo, Torreón y Chihuahua y sus zonas conurbadas. Luego para 1931 se haría otro tanto en Mérida y el estado, sumándose en 1934 el puerto de Mazatlán. La publicidad masiva y el deseo de ampliar sus mercados de venta llevó a que en la década de los 1950 se comenzara a producir el refresco de sabor naranja bajo el nombre de Fante y el de sabor limón, Sprite en la de los 1960 y la Coca-Cola Light en 1997, aparte de diversificar los tipos de contenedores o presentaciones, ya en vidrio, ya en plástico, ya en aluminio. Por otro lado gran parte de su estrategia por mantener el mercado en crecimiento llevó a que la empresa se sumara a patrocionar todo evento deportivo, tanto nacional como de participación internacional. Al ir en alza la demanda de este refresco se constituyó la empresa manufacturera de materiales, S.A., subsidiaria de The Coca-Cola Export Corporation, la que en 1941 pasaría a ser Coca-Cola de México S.A., año en que todavía se importaba un buen porcentaje del producto. Ross. De este modo, Johnstead Pemberton, aunque había sido el inventor de la exitosa fórmula, no pudo disfrutar de la gloria de una marca de refrescos que en la actualidad es la más vendida del mundo y que está presente en más de 200 países. Pemberton moriría a causa de un cáncer de estómago el 16 de agosto de 1888 a los 57 años de edad, en la pobreza más absoluta y sin sospechar que su bebida se convertiría algún día en la más famosa de la historia. A lo largo de los años, Coca-Cola ha diversificado su línea de productos y ha establecido asociaciones con eventos deportivos y culturales importantes. Hoy en día, es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal!